¡El servidor de la gente de Cilindro! 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 Amor sin droga, le canto con amor, le indigno a llorar, vea porque soy droga Soy muchísimo a saber, el cuerpo de la postura, como un chile perico, siempre en la bicultura Tendremos en la historia su niña capital, pues sin algo de grado Y ahora es su vida Amor sin droga, le canto con amor, le indigno a llorar, vea porque soy droga Amor sin droga, le canto con amor, le indigno a llorar, vea porque soy droga Sus campos en grana, como con la bendición, su río, su dulce, salva, me da la región Recuerdo a Costa Rica, y también al Dorado, hasta hasta inabora, todo recuerdo el pasado Arriba sin droga, le canto con amor, le canto con amor, le canto con amor Arriba sin droga, le canto con amor, 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 le canto con amor,